Yo vine y no traje nada, lo mejor me llevé Porque ella es la flor más linda, la de santo tomé Si es que se agita mi canción, ya tenía donde ir Río no traigas las sombras, dulce río de amor La pena nos hace sancer, que no lloró Si es que se agita como un tren que acaba de nacer Yo vine y no traje nada, y lo mejor me llevé Ya que ella es la flor más linda, la de santo tomé Mis ojos saben la orilla, su cuerpo eljunco al sur Que se entretiene bailando, en procura de luz Yo vine y no traje nada, y lo mejor me llevé Porque ella es la flor más linda, la de santo tomé Porque sus ojos simplemente dicen todo, todo sobre mí Porque sus manos dulcemente en todo, todo sobre mí Quiero saber, quiero saber La arena que sus tres besas, déjala, déjala Que bailes sobre otras playas, en vial Puente que nunca descansan, de llevar y traer Puente que nunca descansan, de llevar y traer Si es que se agita como un tren que acaba de nacer Si es que esa agita canción, que tiene a donde ir Yo vine y no traje nada, y lo mejor me llevé Ya que ella es la flor más linda, la de santo tomé Yo vine y no traje nada, y lo mejor me llevé Gracias.